La Asociación San Martiniana de Posadas La Asociación San Martiniana de Posadas conserva como su tesoro más preciado la lápida que cubría la tumba del padre del general José de San Martín sepultado en Málaga, España, en el año 1796. La llegada de la reliquia del universo sanmartiniano al edificio de la calle Junín de la capital de Misiones, devela el relato sobre un traslado que no fue sencillo. Interrogantes y versiones cruzadas son parte del entramado sobre la accidentada mudanza de los restos mortales de los padres del libertador de América a su casa natal en Yapeyú. La voz de Misiones viajó hasta esta localidad correntina para entrevistar a los protagonistas y recrear la historia del mármol funerario del padre de San Martín. El gobernador de Buenos Aires, don José Berti, lo designa a don Juan de San Martín, que se encontraba en la calera de las vacas, lo designa teniente gobernador de Yapeyú al fin de 1774. Y llegan a Yapeyú a principios de 1775 las familias de San Martín, que ocuparon esta casa. Aquí nacieron dos hijos más, Justo Rufino en 1776 y José Francisco en 1778. Cuando José de San Martín tenía tres años y ocho meses, sus padres abandonaron Yapeyú y de Buenos Aires regresaron a España, donde murieron y fueron sepultados. En 1947, el gobierno de Juan Domingo Perón logró traer los restos de Juan de San Martín y de su esposa Gregoria Matorras al cementerio porteño de La Recoleta, donde se inicia el periplo que concluye en Yapeyú en 1998. Fueron depositados en el Panteón de la Familia Estalada en el cementerio de La Recoleta. Y al templete se trae el 25 de febrero de 1998. El traslado de la ceniza hasta Buenos Aires y luego a Corrientes, 51 años después, sigue siendo materia de discusión entre los círculos intelectuales que señalan que no se respetó la voluntad testamentaria de los progenitores del libertad. Así lo explican los historiadores Jorge Enrique de Niri y Marta Neumann y el promotor de la iniciativa para traer los restos a Corrientes, denominada Proyecto Yapeyú, Enrique Gentilgomo. Fue apropiarnos de algo que estaba dispuesto que estuviera en el Panteón de Remedios de Escalada para todo su tiempo y que se irrumpe ese descanso para traerlos acá. ¿Cuál era la voluntad de los padres de San Martín? Eran españoles. Se fueron de acá, ¿por qué no se quedaron? ¿Por qué no se quedaron en Yapeyú? Se fueron, se fueron a España, murieron allá. Su última voluntad está puesta en el testamento de que quiero que mentiren en la iglesia de Tanti. Lo que pasa es que en la época que se los trajo estaba Franco allá y Perón acá. Eran dos gobiernos, no digamos dictadores, autoritarios. Que así, hágase y se hacía. Y no había vuelta de hoja. Entonces, digamos, la voluntad testamentaria y, bueno, está bien, listo, llévatelo. Yo, honestamente, nunca vi el testamento del padre de San Martín, honestamente no. No lo vi. A lo mejor lo inventó alguien, pero no tengo idea. Para los españoles no les interesaba, ¿sí? ¿No más? Y para nosotros sí, porque son los que le habían dado vida que fue nuestro libertador y lo hizo en lo que es un territorio argentino. Por eso, para los retinos tenía valor, para los españoles, ni cinco. Pongámoslo en el lugar de ellos. Yo, Juan de San Martín, quiero que me entierren en donde nací, en la España, para la que trabajé tanto tiempo, o que me lleven a un lugar en el que estuve incidentalmente como un funcionario colonial. El proyecto Yapeyú se concretó a partir de un decreto del entonces presidente Carlos Saúl Menem que autorizó el traslado de los restos. Los gobernadores de Corrientes, Pedro Brailar Pocari de Misiones, Ramón Puerta, fueron promotores de la iniciativa junto con el empresario yerbatero Adolfo Navajas Artás. El camino de los restos hacia su morada final fue bastante accidentado y hasta hoy es objeto de versiones contrapuestas. Estuvieron en el regimiento granadero a caballo, estuvo demorada la urna en un aeropuerto. Yo llegué con las urnas, sí, sí, sí. Yo las retiré del granadero y yo llegué con las urnas. Los vinieron escondiendo en las comisarías, porque había un juez que había alargado una orden para que no pudieran mover los restos de Buenos Aires, porque los de la recoleta, los que cuidan las tumbas, hicieron toda una presentación judicial. Entonces el juez puso un interdicto, por decir así, una orden judicial de que no se pudiera... Desaparecieron y volvieron a aparecer en Corrientes. Pero eso lo sé yo porque yo estaba en el trasfondo de eso, viendo lo que pasaba y lo fueron trayendo en las comisarías. No la querían dejar a Loporteño. Ese es el problema. Yo le robé a Loporteño, aunque nací en Buenos Aires, pero... Cada uno actúa como le parece más conveniente y mejor, pero los restos de los padres de San Martín me decían algo más digno que andarlos escondiendo en las comisarías, me parece, ¿no es cierto? Yo lo llevé, yo lo llevé en el avión y me bajé del avión y le entregué una a una a cada uno de los gobernadores. Ahí mismo en el aeropuerto. En el aeropuerto. Todo se llevó y se fue a Yapelluz. En la municipalidad se hizo la apertura para entregar al intendente municipal bajo acta de la escribana mayor de gobierno. Abriendo la urna hay dos arquetas, cada una en madera. Cada una tiene una chapita pequeña, modesta, de bronce, que dice Juan de San Martín y esos restos sí son fidelignos, porque se sacaron de adentro del féretro de él y se aclara en el acta, se aclara en el acta que se labra por escribanía de gobierno de corrientes, que los restos, se abre la arqueta de doña Gregoría Matorras y se ve tierra adentro. Se aclara que son simbólicos. Además de las urnas con los restos mortales, habrían llegado a Yapelluz otros objetos de valor patrimonial, como una cruz de mármol y la lápida funeraria de Juan de San Martín. Sin embargo, en el periplo la cruz desapareció, mientras que la placa que recubría la tumba en España del padre de don José terminó en la asociación sanmartiniana de posadas. Registros no quedaron. Registros no quedaron. Acá lo único que quedó registrado, y debe estar en la escribanía de gobierno y en el archivo de la provincia, es la recepción de esta urna y el basamento. Pero vino solo eso, señor, porque yo estuve presente dentro de la municipalidad. La base y la urna. Solamente. Yo le tengo terror al traslado de muertos, porque siempre, reitero, en este, desapareció la cruz de mármol que había adentro de la urna. Está la foto en la corona fúnebre. La placa que acompañaba. Menos mal que no desapareció. Está, sabemos dónde está. Bueno, nosotros no. Yo, por lo menos, y creo que la mayoría de la gente de Yapeyú, estudiosa o de la Junta, carece de esa información. Y eso se tuvo que haber desprendido originalmente desde que esta urna y su pie empezaron a trasladarse. Yo me enteré de entre ellas y medias noches, que estaba en el Instituto San Marciñano de Posadas. Y bueno. El mayor retirado, Enrique Gentiluomo, contó cómo fue que, junto a Adolfo Navajas Artaza, el otro ideólogo del proyecto, retiraron la placa de Juan de San Martín de Yapeyú y la llevaron a la capital de Misiones. Se entregó y se pusieron... ¿Alguno conoce el templete en Yapeyú? Usted entra y abajo está lo que teóricamente habría sido la casa donde nació San Martín. Y esta placa estaba colocada también. Pero en una oportunidad vamos con el señor Navajas Artaza, de la María, que él también era san martignano y yo le hice, le organizé la asociación san martignana allá. Fuimos a Yapeyú y le digo, Navajas, ¿por qué no vamos a Yapeyú? Ve cómo están las cosas que dejamos. Cuando vamos a Yapeyú, no encontramos la placa. Y dice el chico, no, la guardaron en el depósito. No, está bien. Entonces le digo, mire, vamos a hacer una cosa, Navajas. Usted siempre trae productos a su casa. Vamos a pedirle al peón este, que abra, y sacamos la placa de ahí y usted le da eso al tipo. Y así hicimos. Y sacamos las dos. Esta y una placa de bronce que había. Pero esta, esta me la traje yo por acá. Así que esta yo me la robé. Entonces no me parece ir igual. No me parecería mal que esté en Neuquén. Es la Argentina, punto. Es mi país, somos todos. Pero hay que hacer las cosas bien. Eso es lo que yo critico. Eso se llevó de acá y no se hicieron los papeles. Pero, de paso, es una cosa importante que se puede hacer ahora, ponerlo en valor documentalmente. ¿Cómo no se va a recibir una placa de ese valor y de esa representatividad? Porque representa que estuvieron, certifica que estuvieron en España y han venido a la Argentina. ¿Cómo? ¿Con qué motivo? ¿Con qué destino? Nos preguntamos y quedamos quedamos realmente sorprendidos, ¿verdad? De que no existan. Más allá de la controversia que hoy puede resultar anecdótica, los sanmartinianos, correntinos y misioneros destacan el valor histórico y patrimonial de la placa funeraria de Juan de San Martín que hoy descansa en posadas. Creo que para los argentinos tiene valor histórico porque es la placa que que tenía el hombre que dio luz a San Martín. Si este hombre no hubiera sido, San Martín no hubiera estado. Y nosotros ahora seamos en iglesia, a lo mejor yo que sé. Ese es el valor que tiene la placa. Está. Para mí, tenerla acá en la asociación nuestra, para mí es una cosa muy importante y me llena a mí de satisfacción y de orgullo poder tenerlo acá. Porque si no hubiera sido por este hombre no hubiera estado San Martín. Y a lo mejor nuestra historia sería diferente. Tiene un valor intrínseco en ella. La menoscaba un poquitito que no se le haya hecho justicia de donde vino, que se la recibió, que está allí por disposición de, con el acuerdo de, y para honrarla en misiones por todos los misioneros y todos los argentinos que visitemos el lugar donde ella está. Y, pues, entonces, nos vemos en el acuerdo en el acuerdo de la moquilla, en el acuerdo de la moquilla. ¡No!